El único, el que nadie ha podido con él todavía. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Oh, my God. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Con chapa, con lipo, con chapa, con lipo, con chapa, con lipo, las que viven chapeando los tipos. Con chapa, con lipo, con chapa, con lipo, las que viven chapeando los tipos. Con chapa, con lipo, se compra roca pero yo se la quito. Ella está loquita por chapear y yo porque me chapeé estoy loquito. Hoy salimos pa' la calle, de Zacate, hoy se bebe. El que no tenga cuantos que se calle y conserve como es que una chapa se mueve. Todas piensan que yo no las quiero porque se los meto y más les voy de una. Pero no es que sea un mujeriego, es que en mi corazón cabe más de una. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella. Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres. En mi casa, no quiero estar ni matao. Quiero estar en la calle, estoy casi botao. Con el vecino, desagatao. Paramos las 24 horas, burlao. Pa' que me mate una balada, mejor que me mate un cuero. Que me quite todo el dinero, después que me come entero. Pa' que me mate una balada, mejor que me mate un cuero. Que me quite todo el dinero, después que me come entero. Damas y caballeros. Bajamos con Noriel. Chimbala de este lado. Y esos que andan por ahí. Vamos a actualizarle la computadora, porque están en lo mismo. Esto es 2020. V1 produciendo. El productor de oro. Babync. Malocoreando. La para récord. Chary la jefa. La que controla chimbala de este lado. Jan Carlos Blanquito. DJ Hawker. Carlos Bautista. Wally Kiki. Ella.